¿Cuál es tu análisis como de personas de Sabiencia del Cine con respecto a esas películas? Ah, las películas de... Sí, la parte técnica, argumentos... ¿De Rápido y Furioso? ¿Ah? ¿Sí? ¿De Rápido y Furioso? Puta, sí, que son películas como taquilleras, pero... A ver, ¿cómo explicarlo? Son taquilleras malas, no están... Son letras chicas que tengáis. ¿Me escuchaste? Saca tu parte técnica del libro más grueso y letras chicas que tengáis. Esa va que te dice... Pero explicar así como Rápido y Furioso la parte técnica... No, pero argumentos, guión, en qué se va, todo... Pero es que es el problema, porque carece de argumentos. A eso voy, me estoy pidiendo como analícate, súper bacán, una película de mierda. Ya, sí, es que carece absolutamente de argumentos, las actuaciones son horribles... Puta, mira, los personajes... Es que ese es el problema, son personajes que están muy unidimensionales. O bueno, que son sólo... El planeta es un guión que está haciendo un rato y mira... Por un lado con cámara y tiene una... Y ahí es donde se juega las buenas acciones, ¿cachai? La película no... Estructura del guión. Estructura del guión. Ah, ya, estructura del guión. Plata tienen para hacer la película. Estructura del guión. La roya de personajes. Pero el de Rápido y Furioso... Pero es que no hay estructura del guión, es el problema, es el problema, porque no tienen estructura... Es una anécdota, como hacías tú, es una anécdota, no tiene... Claro, es como anécdota, sí, es que son películas de acción que ni siquiera le ponen el pino para el guión, porque no, como que hacerle un análisis... Bueno, y además que tampoco me acuerdo mucho de la historia... No sé, yo paso, de hecho, de Rápido y Furioso no he visto muchas... Ni siquiera sé si he visto una película completa. Yo me acuerdo de haber visto varias, por lo menos unas dos o tres, pero... Pero de las primeras, antes de las cinco. De las primeras... Sí, pero sí, por eso, porque las primeras son distintas, porque las primeras son... Porque tú, Rápido y Furioso, la primera película está basada en otra película de un clásico de los años 90 que se llama Punto de Quiebre. ¿Me suena? Es el mismo guión, es el mismo guión. Punto de Quiebre, de los años 90, que trabajó Ken O'Ribs y otro... Aunque no me acuerdo en este momento, ¿cómo se llamaba? Ya, y era básicamente, básicamente era un policía bueno, un policía bueno, que era Ken O'Ribs y Punto de Quiebre, y que el rubio, que no me acuerdo cómo se llama en Rápido y Furioso, que lo mandan a meterse en un grupo de personas, como de medios trafalarios, porque sospechan que ellos están robando. ¿Cachai? En el caso de Punto de Quiebre eran unos surfistas locos, súper buena onda, y en el caso de Rápido y Furioso era un grupo de locos que andaban en carreras clandestinas. Entonces, este loco se tiene que meter a las carreras clandestinas, y otro al surf, y claro, pues va acercando una amistad y va más allá de su pega, y termina traicionando a la policía, paunista a los malosos, ¿cachai? Y el guión de Punto de Quiebre, y el mismo guión de Rápido y Furioso, es el mismo, es el mismo, entonces después siguen con una segunda parte, siguen con una segunda parte que, de hecho, Toretto ni siquiera aparece, así de fe, que no le tenían fe a la guada de la familia, esa guada, no, de Toretto ni siquiera, era como, era como, a ver, como aprovecharse del nombre. Rápido y Furioso le fue más o menos bien, así que pongamos, hagamos otro Rápido y Furioso, con este Rusio, no sé qué, ¿cachai? Y después hacer una tercera Rápido y Furioso que ya ni siquiera hay nadie, ya no hay nadie, es uno japonés, con otros locos que no tienen nada que ver. La última. No, no, la tercera, la tercera, la tercera no tiene nada que ver con esto, porque a lo que voy, a lo que voy es que hasta la tercera todavía estaban muy desviados del guión, no sabían muy bien, estaban tirando una película, estaban aprovechando el nombre. La primera hizo mucho, mucho, mucha taquilla y más o menos le fue bien, entonces íbamos haciendo otras películas. Y en la cuarta es cuando ya le agarraron el vuelo, porque en la cuarta deciden los locos hacer películas de superhéroes. O sea, y no deciden hacer películas de mecánicos ni de autos. Por eso te digo que Rápido y Furioso es una saga que hasta la tercera parte era de autos. Ahí era de autos, tenía que ver con eso. De ahí para adelante ya no, los locos ya no tienen nada que ver con autos. Los locos ahora son francotiradores, son luchadores, pelean, entran en karate, hackean. Entonces uno tiene que ver con autos. El auto es un accesorio, un accesorio de efectos especiales. Pero eso, claro, te estoy haciendo un análisis de estructura de la volada en general, no de película por película, porque no me acuerdo muy bien de las películas. Ese tipo de cine es técnicamente impecable, porque la producción es impecable. No le podés pedir más, ¿cachai? Los defectos, el maquillaje, el vestuario, la escenografía, todo generalmente está hecho para impactar. Yo quiero hablar de una película así como dentro de esta y podríamos avanzar con la otra, porque nos da mucho este... Esa película, lo cual es que es un win-win, Sandia Galá, pero a nivel de ojo, bueno, es como... Saben la hueá que tienen que hacer para hacer... Ya le cacharon el vestuario, que yo como negocio no encontré, bueno, como película se pierde. Hellraiser, weón. Hellraiser es una película... Hellraiser. Ah. Pero esa no es tan taquillera, ¿no? Esa es como muy independiente, de hecho, en medio de Underland. No te la conoce todo el mundo. Ya, calmado. Esa película, salieron varias películas, esa película era una de las buenas películas que sacó en los años 80 de terror, terror, terror gordo. Pero terror gordo, así que en ese tiempo te daba miedo, para ser un poco tiburón, le vamos a hacer el este. ¿Cuál es el rollo? Que, por ejemplo, Hellraiser, las primeras películas, sobre todo la primera, era muy buena. Yo la encontré buena, quizás realmente, en general me gustaba la propuesta, que era un lobo, que tú lo llamabas. Y el director es un escritor, conocido, de buenas historias, que yo le haría un paralelo, por ejemplo, a la gente que le gusta el miedo. Por ejemplo, está Lovecraft, o Alan Poe, Stephen King, y está este hueón. Este hueón es bueno. Ah, porque estaba tanta referencia, dale, dale, dale. Sí, lo que pasa es que yo estuve metido en una bolada, ¿cachai? Como que me gustaba, yo en un momento me puse a leer puras hueas así de terror, como de terror o cosas que, o de horror. ¿Cómo? Para cachar cómo elaborar el horror en el libro. Entonces, Hellraiser era una película conocida del año 80. Sí, es el cabeza de, grababan caleta en el Space, güey. Sí, sí, pero a lo que voy es que no, Hellraiser igual es buena película y alcanzó a ser conocida, pero no logró el mismo impacto que los clásicos, que los otros clásicos, ¿cachai? Se mantiene en Underground. Si tú hablas de Hellraiser, a todo el mundo no te lo va a cazar. Pero si tú hablas de Chucky, todo el mundo va a cazar a Chucky. Ah, ya, por alguna razón, queda un poquito más bajo que eso. Sí, por ejemplo, Hellraiser lo que me pasó para hacer la apología, ¿cachai? O no sé si el símil, es que empezaban a salir varias películas, ¿cachai? De Hellraiser y se fue a la mierda. Y la nada actual vale callar, güey. Es horrible, güey. Es horrible. Es como el Batman 4, güey, es horrible. Es horrible. Sí, porque pasa ese fenómeno de locos de que hicieron una buena película, que alcanzó un personaje muy carismático, hicieron la segunda, hicieron la tercera, lo más, y de ahí ya los locos decidieron vender la franquicia. Y eso le pasó a todos. Le pasó de pesadillas, de choques, de todo. Y ya cuando vendí la franquicia, agarra otro loco, y al otro loco ya le va dando nomás, pues si ya tiene el nombre. Dicen la volada. Este es el volón, ¿ah? Y tiene que ver con la volada de la taquilla. Tienen la taquilla. El sueño del otro autor de cine es lograr una franquicia. Ese es el sueño. No es hacer una película. ¿Por qué? Me explico. Tú haces una película y te va bien con la película. ¿Ya? Y después decís hacer otra segunda película. Y en esta segunda película, tú no sabés si te va a ir bien o no. Es una suerte. Depende de muchos factores. En cambio, si tú haces una buena película y te va bien, y después haces una segunda película de esta primera película, te va a ir bien también. O sea, eso no va... Porque la película ya está instalada. La gente ya la quiere. O sea, da lo mismo a la mierda que llegáis, el nombre está ahí, entonces tú ya la van a comprar. Entonces, por eso es una franquicia. Una vez que tú armás esta weá y eres dueño de esta weá, ya podés sentarte, ya weón, podés agarrarte en un jacuzzi. Porque de verdad ya tú tenés plata asegurada. Sí, hay un rollo también, un rollo que es muy gringo, que igual lo explican mucho, que el tema de la franquicia. El negocio, los negocios, cachai, por ejemplo, el negocio de la comida, y es como para hacer un símbolo, por ejemplo, con lo que yo hago, con lo que tú haces, es que el negocio donde tú ganas plata no es haciendo un plato de parrillada. O con una película. Es la franquicia. Y si podís venderla, weón, lo más caro que podés. Eso es, eso es. Eso es. Sí. Están los visionarios también, por ejemplo, está Salón Elon Musk, cachai, Salón Steve Jobs, cachai, que realmente el loco puede comprar un malzaca, porque cachai que el loco puede tomar una franquicia, cachai, y comprar Twitter, como lo hacen Elon Musk, y darle una vuelta a la weón. Cachai. Siempre que Twitter, cachai, no generó plata, no sé cómo andar así, pero es el rollo, como que hacer el negocio, y si sois chico, lo vendiste. Ah, plata. Y te vas, traes para acá. Y cuando sentís que yo siento que no podías hacerlo crecer más, porque podiste que hay que ver. Impleo. Impleo. Gracias.